Un hombre acude a votar con aletas y tubo de buceo en Málaga. Comenzamos con el vídeo. Y es que la jornada electoral de este 23 de julio está dejando, como es habitual, diferentes anécdotas. En la constitución de las mesas, los ataques de ansiedad y la ausencia de algunos miembros han protagonizado la mañana, y tras formarse las mesas, algunos de los atuendos de los votantes han acaparado todas las miradas. Este último es el caso de un votante de Málaga, que ha acudido a votar ataviado con aletas y tubo de snorkel, además de embañador y con una camiseta hawaiana, como todo un submarinista. Jorge, que así se llama, el ciudadano, ha podido hablar con Málaga hoy y ha dejado claro que antes había preguntado a las autoridades si podía acudir así vestido. Se trata de un vendedor de la once de Churriana, que se tomó al pie de la letra que votar era lo primero y se fue ya vestido de playa junto a su hijo para la ocasión. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.